Muy buenas, mi nombre es Ana y vamos a hacer una clase de yoga. Prepárate, colocándote de pie, plantas bien activas en la esterilla, alárgate y desde tus raíces te vas a elevar hacia el cielo. Hombros ligeramente rotados hacia atrás y se abren un poquito hacia afuera, abriendo tu pecho. Activa abdomen, morabanda y lleva ligeramente la pelvis hacia delante y el pubis quiere subir hacia arriba. Tus cervicales están largas, alargándote desde la coronilla, desde aquí, simplemente respira. Conectándote con este momento, conectándote contigo mismo, contigo misma. Respiraciones largas, completas. Muy bien, despacito, abre los ojos. Y vamos a abrir las piernas, abriendo los pies hacia afuera, un poquito. Inhala y elevamos un brazo y flexiona rodilla contraria y me voy hacia ese ladito de manera lateral. Y cambiamos al exhalar. Inhala un ladito, exhala en el otro. Eso es, estirándote y alargándote. Respira, respira. Uno más a cada lado. Y cuando estés por la primera que empezaste, paramos, abrimos el pecho, relaja los hombros y con la mano que está abajo nos cogemos el antebrazo. Eso es, abre el pecho y sigue respirando. Empuja pelvis hacia delante y mira ligeramente hacia el cielo. Mentón al guapo de la garganta. Muy bien. Inhala arriba, exhalo y cambio. Abre bien el pecho. Me cojo el antebrazo y lo llevo el brazo un poquito hacia atrás, abriendo bien el pecho. Recuerda que si hay molestias en los hombros, se modifica llevando el brazo hacia atrás. Eso es. Respiro. Muy bien. Inhala arriba, alárgate. Exhalo. Bajamos. Muy bien. Cerramos pies y nos vamos al principio de la espedilla. Pies a lo ancho de caderas. Pelis hacia delante. Inhala, elego brazos, alarga la columna. Exhala, flexiona rodillas, activa abdomen, me pliego hacia delante y abajo. Relaja cabeza y hombros. Manos a los lados de los pies. Inhala, pie derecho, un gran paso hacia atrás. Apoya bien tus manos en el suelo. Exhala, pie izquierdo, atrás. Tabla. Inhala en tabla. Exhala, apoya rodillas en peines. Inhala aquí, hombros lejos de orejas. Exhala, flexiona rodillas, pecho, mentón al suelo. Inhala, deslizo delante, pelvis en el suelo. Abro, abro hombros. Exhala, bajamos. Cúlete hacia arriba. Apoyo deditos de los pies. Perro que mira hacia abajo. Me quedo respirando. Empujo a inhalar bien con las manos. Exhala, empujo con los pies. Sigue llevando, glúteos arriba, pecho busca ir hacia los muslos, los talones hacia abajo, la cabeza relajada, los codos hacia adentro. Perfecto. Pie derecho, sube. Flexiona rodillas, llevo todo el peso hacia delante, pie entre las manos. Inhala, mirada hacia delante. Exhala, pie izquierdo, delante. Relajamos, cabecita, hombros. Eso es. Flexiona rodillas, activa abdomen, hombros atrás y vencer la vértebra. Voy subiendo. Hacia, lo repetimos, empezando con la izquierda. Inhala, subo brazos, pelvis delante. Exhala, flexiona rodillas. Bajamos, bajamos hacia la tierra. Relaja, cabecita, hombros. Manitas a los lados. Inhala, pie izquierdo. Un gran paso hacia atrás. Exhala, derecho. Plancha. Inhala aquí. Exhala, rodillas, pecho, mentón. Inhala, deslito delante. Penis al suelo. Exhala. Elevo caderas arriba y atrás. Me quedo, puedes dar un pasito hacia delante para estar más cómoda, más cómodo. Respira, respira. Ajusta. Y sigue sintiéndote. Muy bien. Pierna izquierda. Elevo y entre las manos. Inhala, mirada hacia delante. Exhala. Derecha. Le sigo. Relajo. Cabecita, hombros. Inhala aquí. Exhala, activo abdomen. Vuelvo pelvis. Ibécerra, vértebra. Voy subiendo. Perfecto. Un paso hacia un lado para colocarnos de lateral. Pies, miran hacia delante los dos. Bracitos los abrimos en cruz. Intentamos llevar los pies en línea con las muñecas y tobillos y muñecas más o menos en la misma línea. Penis hacia delante. Alabra bien los costados. Inhalo. Elevo brazos. Elevo mirada si quieres. Exhala. Mano derecha. Busca tobillo izquierdo. La otra manita hacia atrás. Inhalo. Elevo. Exhalo. Y cambiamos. Eso es. A tu propio ritmo. Inhala. Alábrate, alábrate. Exhala. Cambia. Súper bien. Si no llegas abajo, no pasa nada. Llega hasta la patorrilla o hasta donde para ti esté bien. Súper bien. Eso es. No pares de crecer. No pares de respirar. En la siguiente vez, al primer lado que empezaste, con la mano derecha abajo, nos quedamos. Puedes quedarte con la mano, en la pantorrilla, en un taco o si para ti es posible, al tobillo. Relajo la cabeza y los hombros. Muy bien. Con la ayuda de tu mano, trata de llevar el pecho hacia la pierna. Respiro. Muy bien. Inhala. Elevo arriba. Alargo, alargo. Exhalo. Al otro lado. Ahora un lado, que es más fácil que el otro. Relajo los hombros. Te empujo un poquito con la mano. Para llevar la frente hacia la pierna. Respiro. Respiro. Muy bien. Inhalo. Elevo brazos. Exhalo. Bajamos. Pies hacia delante. Al principio de la esterilla. Palmas de las manos en la altura del corazón. Inhalo. Elevo brazos. Alargo la columna. Exhalo. Flexiono rodillas. Llevo el cuerpo hacia delante. Y abajo. Apoyo manitas a los lados. Pie derecho. Atrás. Inhala. Mirada hacia delante. Exhala. Izquierdo. Inhala. Plancha. Exhala. Rodillas. Y esta vez no bajo el pecho, sino que bajo. Sentarla. Apoyo empeines. Inhalo. Empujo los empeines. Y abro el pecho. En perro que mira hacia arriba. Exhala. Apoyo los dedos de los pies. Perro que mira hacia abajo. Me quedo respirando. Sigue empujando. Puedes llevar los pies hacia delante si lo deseas. Respiramos. Inhala. Perna derecha arriba. Exhalo. Flexiono rodillas. Pie. Entre las manos. Inhalo aquí. Exhalo. Pie izquierdo. Entre manitas. Relajamos. Cabecita. Hombros. Muy bien. Flexiono rodillas. Activo abdomen. Y vertebra. Vértebra. Voy subiendo. Repetimos. Empezando con la izquierda. Inhalo de los brazos. Exhalo. Flexiono rodillas. Espalda larga. Voy bajando. Relajo la cabeza. Y los hombros. Apoyo manitas. Inhala. Pierna izquierda. Un gran paso hacia atrás. Mirada hacia delante. Exhala. Pie derecho. Atrás. Inhala. La tabla. Empuja talones hacia atrás. Exhala. Rodillas. Y bajo. Semitabla. Si esto es muy intenso, haz el de antes, ¿sí? Versión de antes. Inhala. Empuja en peines. Abro pecho. Llevo pelvis. Hacia delante. Abro tu pecho. Exhala. Apoya dedos de los pies. Perro que mira hacia abajo. Me quedo respirando un poquito aquí. Sigue empujando. Glúteos arriba. Codos atrás. Abre. Y respira. Pierna izquierda. Inhala arriba. Exhala. Entre tus manos. Inhala. Mirada hacia delante. Exhala. Pie derecho. Delante también. Relajamos la cabeza. Los hombros. Muy bien. Flexiona rodillas. Y vértebra. Vértebra. Voy incorporándome. Perfecto. Bracitos hacia atrás. Podemos hacer suaves movimientos. Muy bien. Pie a un ladito. Los dos pies. Mirada hacia adelante. Abrimos el ancho de las muñecas. Como antes. Inhala. Elevamos los brazos hacia el cielo. Alargando. Bien el cuerpo hacia la vertical. Pelvis. Empujo. Exhala. Me voy a ir hacia abajo. Hasta quedarme paralelo al suelo. Barbilla. Al hueco de la garganta. Dinámico. Inhalo. Empujo con las piernas activas. Elevo. Exhalo. Bajamos hasta mitad. Eso es. Inhala. Arriba. Alárgate. Alárgate. Exhalo. Baja. Hombros abajo. Si molesta. Hombros. Manitas. A las caderas. Y lo mismo. Inhala. Elevo. Exhalo. Bajo. Muy bien. Dos más. Activa abdomen. Murabanda. No te olvides. Exhalo. Bajo. Vamos a por la última. Y nos quedamos abajo. Inhalo. Exhalo. Abajo. Nos quedamos. Empujo. Peso a los dedos de los pies. Inhala. Abre los brazos en cruz. Exhala. Mantente. Eso es. Alárgate. Inhala aquí. Exhala. Entrelazamos dedos atrás. Muy bien. Inhala. Empujo brazos atrás. Exhala. Coronilla. Cae hacia la tierra. Empujo los brazos hacia arriba. Y si puedes, hacia delante. Eso es. Respiro. 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 Peso delante de los pies. Muy bien. Suelto manos. Mano derecha. Debajo de tu cara. Activo abdomen. Vamos a hacer una torsión. Caderas alineadas. No se modifican. Mano izquierda. Sube arriba. Abre el pecho. Opción uno. Me puedo quedar aquí. Si molesta hombro, llevo la manita por detrás. Respiro. Tres. Dos. Y uno. Quien quiera y pueda apoyar codo en el suelo. Mano se dirige hacia el pie. Eso es. La otra manita por detrás. Ahora todos. Y buscamos llevarla a la cara interna del muslo. Respiro. Muy bien. Si molesta cervicales, mirad abajo. Para quien pueda, se coge el tobillo y lleva el pecho hacia la rodilla. Respiro. Muy bien. Suelto. Manita de arriba. La lleva abajo. Las dos manos en el centro. Y llevo manitas hacia adelante, empujando las caderas hacia atrás. Eso es. Cambiamos al otro lado. Apoyo manitas debajo del rostro. Mano izquierda en el centro. Dedos de las manos bien separadas. Activa abdomen. Caderas no se modifican. Y subo brazo de derecho. Alinea bien tus caderas. Me puedo quedar aquí. O brazo por detrás. La mirada puede ir o bien hacia abajo, si pierdo ese equilibrio o hay problemas de cervicales, o si no hay ningún problema, hacia arriba. Abre bien el pecho. Empuja los pies al suelo. Muy bien. Inhala aquí. Abre, abre bien. Exhala. Exhala. Quien pueda, baja el codo al suelo y en mano la lleva hacia el pie. La otra manita por detrás busca la parte interna de la pierna izquierda. Eso es. Quien pueda, cogemos el tobillo y llevo el pecho hacia la pierna. Respiro. Muy bien. Poco a poco, las dos manos al suelo y en manitas, en la cadera. Inhalo, verticalizamos. Si esto es muy intenso, la parte es demasiado cansada, puedo juntar los pies. Talón pulsa ahí, subir, vértebra por vértebra o subir de una. Inhala. Muy bien. Pies. Delante, a lo ancho de caderas. Inhala. Inhala. Elevo brazos a largo de la columna. Exhala. Flexiona los pies. Inhala. Y bajamos hacia la tierra. Apoyo manitas. Pie derecho. Un gran paso. Atrás. Inhala. Mirada hacia adelante. Exhala. Pie izquierdo. Atrás. Inhala. Tabla. Exhala. Puedes apoyar rodillas como antes o sin apoyar rodillas. Puedes bajos a duranga. Inhala. Apoyamos en peines en el suelo. Y elevo el pecho. Pélvis hacia adelante. Exhala. Apoyamos deditos de los pies. Perro que mira hacia abajo. Nos quedamos aquí. Muy bien. Repetimos un par de veces más. Inhala. Plancha. Exhala. Saturanga. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo sin descanso. Inhala. Plancha. Exhala. Saturanga. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Última. De renalo. Inhala. Plancha. Exhala. Saturanga. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Una más, pero para quedarnos abajo. Inhala. Vete, calma mía. Inhala. Plancha. Exhala. Atención. Saturanga. Y nos quedamos. Puedo apoyar rodillas si lo necesito. Aguanto. Tres. Dos. pelvis en retroversión. Y uno despacito, despacito al suelo. Eso es. Apoyo en peines. Una mejilla. Y los brazos hacia los lados. Relajamos aquí completamente. Cambiamos la otra mejilla. Muy bien. Diez manos. Debajo de la frente. Una encima de la otra. Y encima la frente. Hombros hacia atrás. Y apoyamos los dedos en el suelo. Empeines en la tierra. Extiendes las piernas. Hacia la pared que tienes detrás. Inhala. Y eleva un poquito las piernas. Exhala. Y bajo. Inhala. Y subo piernas. Exhala. Baja. Eso es. Muy bien. A la siguiente nos quedamos arriba. Y desde arriba empezamos a dar pataditas. Como si estuviera nadando activando el abdomen desde el glúteo a punto tres. Dos. Y uno. Descanso. Manos a los lados del cuerpo y apoyamos una mejilla. Cambio la otra mejilla. Muy bien. Manos debajo de hombros. Inhala. Rueda. Hombros atrás. Pélgica al suelo. Eleva un poquito la cabeza. Me quedo aquí. Exhala. Inhala. Llevo brazos hacia adelante. Empujo pélgica al suelo. Exhala. Abro. Brazada. Hacia las manos. Hacia las caderas. Inhala. Flexiono codos. Delante. Exhala. Abrimos. Eso es. Sigue. Haciendo como si estuviéramos. Nadando. Braza. Exhala. Cambiamos respiración. Inhala. Abre los brazos. Elévate un poquito. Exhala. Flexiona. Codos. Delante. Sigo mirando abajo. No colapses. Hombros y cervicales. Mira hacia abajo. Nunca larga. Muy bien. Los hombros no van hacia las orejas. Última. Perfecto. Me quedo descansando. Apoyo la mejilla. Deja. Relaja los hombros. Respira. Cambia la mejilla. Siente. Como todo, tu cuerpo se relaja. Muy bien. Última de esta serie. Apuntada. Nariziza en el suelo. Empuja el pelvis en la tierra. Palmas de las manos se van hacia atrás. Ahora vamos a levantar un poquito el tronco. Y las piernas. Inhala. Empujo pelvis hacia el suelo. Levanto pies. Manos. Exhala aquí. Inhala. Desde aquí. Elevo un poquito las piernas y los brazos. Hombros atrás. Abre el pecho. Exhala. Bajo hasta donde hemos empezado. Sí, sin bajar del todo. Inhalo. Y abro. Manos atrás. Exhalo. Tanto los pies como las manos. Busca ir hacia atrás. Inhalo. No abras demasiado ni tus piernas ni tus brazos. Exhala. Dos más. Inhala. Alarga. Empuja, empuja, empuja atrás. Exhala. Última. No abras. No abras los brazos y piernas. Mantente en la línea. Eso es. Manos debajo del frente. Lleva los talones hacia los lados. Y relaja. Muy bien. Manitas debajo de hombros. Activa abdomen. Vale. Podemos subir de una si puedes. Estira las piernas. Talones atrás. Activa abdomen. Muro banda. Y inhalo. Subo en una sola tabla. Si eso es demasiado complicado. Apuntamos igualmente a deditos de los pies. Activo el abdomen. Retroversión del pelvis y subo primero el cuerpo y luego las piernas. Exhalo. Caderas arriba y atrás. Muy bien. Como un descansito extra. Apoyo las rodillas. Empeines. Glúteos. La espalda bien redondita. Glúteos atrás. Apoyo la cabecita. Las manos pueden ir debajo si quieres. Súper. Estiro manitas. Y llegamos a apuntar los dedos de los pies. Caderas arriba y atrás. Pie derecho. Sube. Flexiona rodillas. Pie entre las manos. Inhalo. Exhalo. Pie izquierdo. Delante. Relajo la cabecita. Los hombros. Súper. Flexiona rodillas. Y vértebra. Vértebra. Voy subiendo a la vertical. Muy bien. Inhala. Subo brazos. Exhala. Flexiona rodillas. Me bajo hacia la tierra. Relajo. Cabejita y hombros. Apoyo manos. Inhala. Pierna izquierda. Un gran paso hacia atrás. Exhala. Derecha. Tabla. Inhala. Tabla. Exhala. Saturanga. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Dos más. Esta vez no tengas. Solo dos más. Inhala. Tabla. Exhala. Saturanga. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Última. Vamos. Inhala. Tabla. Exhala. Perro boca abajo. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Apoyo rodillas. En el suelo. En peines. Manos caminan hacia las rodillas. Y me llevo cuerpo a la vertical. Vale. Vamos a hacer la versión de la langosta. Los ejercicios de antes eran para hacer esta postura. ¿Vale? Preparatorios. Las manos vamos a ir tumbadas boca abajo. Pero las manos las vamos a entrelazar. Y los dedos pulgares irán hacia el suelo. Los brazos los tengo que juntar todo lo que pueda. Y con los brazos empujaremos la tierra. ¿Sí? De esta manera. Bajo. Subo un poquito el purecer. Meto brazos. Entrelazamos. Y deditos. Vale. Desde aquí. Puedo apoyar la barbilla. Si no hay molestia, en el cuello. Si hay molestia en el cuello. Llevamos algo encima, una almohada. Y apoyamos la frente. ¿Sí? Elevándonos un poquito la cabeza. Vale. Desde aquí empujo bien los brazos. Y ahora tratamos de subir una pierna. Inhalo y subimos una pierna. Arrancamos. Tres. Dos. Uno. Apoyo. Vamos con la otra. Inhalo. La otra pierna arriba. Tres. Dos. Uno. Bajamos. Vamos con las dos. Aproparte. Inhala. Exhala. Y en la inhalación subimos. Las dos. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Relaja todo el cuerpo. ¡Ay, qué bien! Repetimos. Entrelazamos. Enhala un poquito. Ahora las dos directamente. O si ves que no puedes, que es demasiado intenso, ves cambiando una y una. Inhalo. Prepárate. Exhala arriba. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Relajamos. Acuérdena otra mejilla. Muy bien. Manitas debajo de hombros. Activo piernas. Podemos subir de una o primero cuerpo y luego rodillas. Inhala. Activo bien abdomen. Subo plancha. Exhala. Caderas. Arriba y la trasura. Nos alineamos. Inhala. Pierna izquierda arriba. Bien. Entre las manos. Exhala. Pierna derecha. Relajamos. Hombros. Pies activos. Y vértebra. Vértebra. Voy subiendo. ¡Ay, qué bien! Muy bien. Relajamos un poquito. Vale, perfecto. Abrimos las piernas. No mucho, no tanto como antes. El pie izquierdo queda mirando hacia adelante. Y el pie derecho hacia la derecha. Las dos caderas miran hacia adelante. Perfecto. Activo abdomen. Inhalo. Bracitos en cruz. Exhalo. Aquí ya volví. Inhalar. Voy a buscar ir con los brazos bien largos, largos, largos. Hacia adelante. Pélvisa hacia adelante. Y empujo bien con las piernas. Trato de alargar los dos brazos. Abrimos pecho. Mirada. Palmilla. Grupo de la garganta. Y roto cabecita hacia el cielo si es posible. O si molesta cervicales. Puedo mirar abajo. Puedo mirar abajo. Respiramos. Me puedo quedar aquí o bajar un poquito más hasta el suelo quien pueda. Pero sin bajar el pecho. Empujo la espalda hacia atrás. Eso. Espérate hacia adelante. Agárrate. Muy bien. Con la ayuda de la mano de arriba y con el pie empujando contra el suelo, el pie contrario, subimos. Las dos. Los dos pies miran hacia adelante. Caderas bien adelante. Opción uno de los brazos. Nos cogemos los codos y abrimos bien el pecho. Opción dos. Namaste por detrás. Juntamos las palmas de las manos por detrás. Inhalo, abro el pecho. Empujo pelvis hacia adelante. Exhalo. Me voy inclinando. Respiramos. Miradar al dedo gordo de delante. Tres. Dos. Uno. Apoyamos ambas manos. Eso es. Inhala. Abre el pecho. Empuja como si las dos piernas quisieran rotar hacia adentro. Exhalo. Frente se relaja hacia la pierna. Respiro. Muy bien. Mano izquierda queda en el suelo. Sigo rotando con mis piernas. Brazo derecho se eleva hacia arriba. Sigue demasiado intenso. Mano por detrás de la espalda. O en la cadera. Respiramos aquí. Tres. Dos. Empuja con las dos manos. Y uno. Manitas juntas. Flexiono la rodilla de delante. Relajamos un poquito. La espalda. Manos hacia adelante. Y pie izquierdo delante. Vértega, vértega. Verticalizo. Cambio al otro lado. Abro pies. Pie derecho. Delante. Pie izquierdo hacia la izquierda. Cadera. Mira hacia delante. Triconasana. Abrimos brazos. Alargo bien la columna. Inhalo. Y me voy hacia un ladito. Apoyo mano. Abro el pecho. Barbilla. Volco de la garganta. Y rota un poquito. Mirando hacia el cielo. O puede bajar la mirada. Como tú quieras. Respira aquí. Crece los dos costados. Muy bien. Inhala. Pie de atrás. Bien fuerte. Manita. Me ayuda. Subimos. Los dos pies. Hacia un ladito. Cadera. Se direcciona. Hacia delante. Pervis. Empuja. Sube. Pubis. Manitas atrás. O bien me cojo los codos. O namasté. Abre bien el pecho. Inhala. Larga. Exhala. Me voy hacia delante. Y hacia abajo. Sigo rotando con mis piernas. Mirada al dedo gordo. Hombros atrás. Respiro. Súper. Apoyamos una manita. La otra. Relajo la cabeza. Eso es. Muy bien. Apoyamos manitas. En el suelo. Si lo necesitas. Puedes subir la mano. Encima de un bloque. Inhalo. Brazo izquierdo. Hacia arriba. Sigo rotando. Con mis piernas. Hacia adentro. Muy bien. Despacito. Bajo. Flexiona un poquito la rodilla. Relajo la espalda. Eso es. Manos hacia delante. Y pie derecho. Paso delante. Relajo la cabecita. Hombros. Inhalo. Subimos. Véterra. Véterra. Aquí ya casi lo tenemos. Inhalo. Y debo brazos. Arriba. Exhalo. Exhalo. Flexiona rodillas. Inhalo hacia delante. Muy bien. Vamos a añadir saltos a nuestra vinyasa. Si es demasiado intenso para ti, puedes seguir dando pasitos como antes. Inhala. Inhala. Miramos hacia delante. Alarga la columna. Exhala. Flexiona rodillas. Vale. Preparadas. Inhalo. Insarcito. Atrás. Plancha. Exhala. Puedes apoyar rodillas. Saturada. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Muy bien. Tres respiraciones. ¿Vale? Preparadas. Saltito adelante. Flexiona rodillas. Miramos hacia delante. Inhala. Y saltito delante. Alarga la columna. Exhala. Frente hacia las piernas. Inhala. Flexiona rodillas. Alarga la cuerpo. Sube hacia el cielo. Exhala. Manos. A la altura del corazón. Si subir con la espalda larga. Es demasiado intenso. Sube vértebra. Vértebra. Corrígete. O modifícate. Mejor dicho. Para tu propia necesidad. En este momento. Repetimos. Dos veces más. Inhalo. Alargo. Exhalo. Bajamos. Inhalo. Alargo la columna. Exhalo. Salcito. Atrás. Inhalo aquí. Exhalo. Saturada. Inhalo. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Directamente. Inhala. Salcito. Delante. Exhala. Frente. Hacia las piernas. Inhala. Flexiona rodillas. Alargo al cielo. Exhala. Namastiti. Última. Inhala. Flexiona rodillas. Alargo columna. Exhala. Mecleo sobre piernas. Le añadimos directamente Saturanga. Para quien pueda o lo quiera intentar. Inhala. Miramos hacia adelante. Exhala. Saturanga. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Venga, vamos a una mano de regalo. Inhala. Saltito delante. Exhala. Frente. Hacia las piernas. Quien quiera puede descansar. Inhala. Flexiona rodillas. Alargo columna. Exhala. Manos al corazón. Última. Inhala. Flexiona rodillas. Mirad. Alargo columna. Exhala. Mecleo. Inhala. Miramos hacia adelante. Quien pueda, Saturanga. Exhala. Saturanga. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Muy, muy bien. Rodillas al suelo. Empeines. Relájate. Con esquivar las manos de abajo de la frente. Súper bien. Vale, que llegamos. A ver, vamos a sentarnos. Entonces, quien quiera que lleve directamente por un lado las piernas para sentarse. Y quiera hacerlo un poquito más divertido. Desde la muca, flexiona rodillas. Activo abdomen. Y cruzamos las piernas para llevarlas delante. Muy bien. Nos vamos ahora a tumbar boca arriba. ¡Ay, qué bien! Desde aquí, manitas a los lados del cuerpo. Y subimos las piernas hacia el cielo. Vale, vamos a abrir ahora los brazos en cruz. Observa cómo tus homoplados están bien activos a la esterilla. Tú, sacro, bien apoyado al suelo. Y los brazos activos, pero sin tensar, apoyados firmes al suelo. Vale, opción una, rodillas flexionadas. Vale, al inhalar, sin que estén deslizando las piernas, llevo las piernas hacia un ladito sin llegar al suelo. Exhalo y al centro. Y cambio. Inhalo a un ladito. Exhalo al centro. Si para ti es posible, puedes semiflexionar o estirar de todas las piernas. Inhalo a un ladito. Exhalo al centro. Exhalo y respiro. Trata que tus tobillos o tus rodillas no se deslizan. Eso es. Una más a cada lado. Muy bien. Llevo las piernas hacia el abdomen, nos abrazamos y relajo aquí. Muy bien, despacito. Apoyamos los pies al suelo. Manos a los lados, lo hemos hecho ya muchas veces. Inhalo, ruedo, mi lumbar contra el suelo y elevo, pelvis al cielo. Exhalo, bajamos. Eso es. A tu ritmo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Solo dos más. En esta nos quedamos arriba. Desde arriba. Me puedo quedar aquí, opción una. Opción dos. Entrelazamos dedos, punto homoplato y elevo caderas. Eso es. Puedes acercar un poquito más los pies. Opción última, manitas detrás. Y apoyamos las manos detrás al lado de la cabeza, a la altura de las orejas. Muy bien. Empujamos con las manos y apoyo la cabeza. Si quieres, ¿eh? Si no, que sigues con la opción anterior. Desde aquí, para que vea que puede, elevamos el tronco y respiramos. Muy bien, todos, en nuestra opción, bajamos, rodillas al pecho y descansamos. Puedes llevar la nariz hacia la rodilla también. Muy bien, despacito. Subo piernas y... Barajo, barajo. Eso es. Vale, última postura. Nos podemos quedar con las piernas extendidas. No, engaño. No es la última, ¿eh? Pero ya es todo lo que queda es muy suave, eso sí. Me puedo quedar aquí. Vamos a hacer una invertida, llevando las piernas hacia atrás. Nos podemos quedar aquí. Si no quiero entrar en la invertida, incluso puedo acercarme las piernas a una pared y apoyar los pies en la pared. O si quieres, puedes empujar el suelo, te puedes ayudar con las manos, subiendo el culete y llevar los pies por detrás de la cabeza. Caminamos con las manos. Eso es. Y estiro. Estiro la espalda. Si quieres, puedes entrelazar los dedos y juntar un poquito más. Muy bien. Flexiona rodillas hacia la frente. Podemos coger con las manitas la espalda, ¿eh? Y ahora apoyamos todos, manos al suelo y vértebra, vértebra, sin subir la cabeza, bájamos. Y ahora sí que vamos ya para el final. Llevamos una pierna encima de la otra. Y si quieres, si puedes, el empeño también por dentro. Y llevo las dos piernas a un ladito. Puedes apoyarlas encima de un cojín. Mirad al lado contrario. Muy bien, despacito, subo y cambiamos. Muy bien, despacito, subo. Estiro una pierna al suelo, estiro la otra. Obsticado. Bien apoyado, escápulas. Bien apoyado, sacro. Bien apoyado, los pies se relajan. Hacia los lados, las manitas hacia arriba. Y vamos a hacer tres respiraciones muy, muy profundas. Inhala. Exhala. 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 Disfruta de tu sabáscana, de tu relajación. Todo el tiempo que necesites. Yo me despido aquí. Muchísimas gracias por practicar conmigo. Hasta la próxima. Namaste.